Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. En esta ocasión vamos a hablar sobre el once ideal que yo haría con mis camisetas de fútbol. Es decir, he cogido todas las camisetas que tiene un jugador de las que yo tengo y he creado un once. Pero me he dado cuenta también de que me faltan muchos jugadores por poner. Entonces, si este vídeo llega a muchos likes, si os suscribís mucho al canal y me seguís en Twitter, en Instagram, como siempre digo, pues dentro de poco prometo, prometo que traeré otro once. Es verdad que no será tan potente porque creo que me será un once bastante potente, sobre todo en la parte de arriba. Pero bueno, creo que también podría estar bien. Y es importante que también en comentarios vosotros me dejéis qué once haríes con las camisetas que tenéis. Es decir, con los jugadores que tenéis. Es verdad que yo he tenido que tirar de alguna camiseta de cuando era pequeño porque no tenía, por ejemplo, de portero. Pero bueno, también me vale en camisetas de cuando era pequeño, me lo dejéis aquí en los comentarios. Y bueno, pues este vídeo lo hago a raíz del vídeo de mis jugadores favoritos, que lo tenéis por aquí, lo dejo también en los comentarios. Y digo, bueno, pues si he hecho mis jugadores favoritos, voy a hacer un once con mis jugadores favoritos, pero que además tenga su camiseta. Vale, entonces va a ser un poco así, no son exactamente mis jugadores favoritos. Pero bueno, no me enrollo más y sin más, vamos a empezar. Vale, pero antes de pasar con la parte importante del vídeo, como siempre, te dejo una pregunta que tienes que contestar en los comentarios. Y yo mañana te la respondo. Es decir, yo te pregunto ahora mismo qué número fue el que más llevó Pep Guardiola, que podría ser el entrenador de estos once cracks, a lo largo de su carrera. Es decir, el número que más veces llevó en la espalda, pues tú me lo dejas en los comentarios y yo mañana al final del vídeo te contesto. Y vas a ver si sabes mucho de fútbol, si has contestado bien. Pero bueno, eso, qué número llevaba Guardiola, mañana te lo contesto. Y ahora sí, sin más, empezamos. Pues para empezar la portería teníamos que traer a Iker Casillas. Aquí lo estáis viendo del año en el que la selección española ganó el Mundial. Es decir, el año 2010. De hecho, no tiene ni la estrellita. Me regalaron esta camiseta por mi cumpleaños y le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. De hecho, estoy pensando en colgarla, pero bueno, está bastante guay. Y aquí lo estoy viendo Casillas con el 1. Me gusta mucho este color verde. Creo que queda genial el amarillo. Además, pega bastante con el Mundial aquel, ¿no? Con Sudáfrica, porque también tiene los colores verde, amarillo y azul. Queda genial. Y bueno, me da pena no tener una camiseta de portero más actual, pero bueno, esta es la que tengo. Y bueno, creo que queda genial para defender la portería, porque desde luego que Casillas fue un auténtico crack. Continuamos con jugadores del Real Madrid, mitiquísimos. Y en lateral izquierdo, Dios, creo que el mejor lateral izquierdo del mundo, señor Roberto Carlos. Una camiseta que él me dio hace un montón de años. Ya sabéis que esta camiseta no es mía, la tenéis también por el canal. Como casi todas las, bueno, creo que todas las que voy a enseñar aquí las tenéis por el canal. Entonces, os iré dejando las tarjetitas algunas, otras en la descripción. No puedo poner todas, pero bueno, si ves a la lista de reproducción de reviews, la vais a encontrar porque están por el canal, seguro. Voy a arreglar un poquito el cuello. Y bueno, la primera es un camisetón. O sea, para empezar, camisetón. Pero es que además tenemos, lo que digo, al mejor lateral izquierdo yo creo que le tendríamos en mi equipo. O sea, Casillas de portero mandando a Roberto Carlos por la izquierda, subiendo y bajando. Creo que sería top, top ese lateral izquierdo. Vale, metemos ahora a un central mucho más actual. Y metemos un central que para mí está bastante, a ver, no diría infravalorado, pero creo que sí que Gené tiene un potencial increíble y que perfectamente está en el top 5 de centrales de la liga actualmente porque es brutal. O sea, en el Getafe de Bordalás creo que lo está haciendo muy, muy bien. Y no sé, creo que va congeniar perfecto con Roberto Carlos. Es un futbolista que le gusta ir a la presión, que le gusta jugar también adelantado, anticiparse. Por eso, si Roberto Carlos sube, él puede también hacer lateral si hace falta porque es un crack. Y desde luego, pues eso, del Getafe ya sabéis que tengo varias camisetas porque es mi equipo favorito. Y no sé, creo que de momento Casillas, Gené, Roberto Carlos, ojo a lo que se está viniendo. Vale, vamos a acompañar a Roberto Carlos por la banda izquierda, a Gené, que quizás es un poquito más flojo, y a Casillas con el señor Van Dijk, camiseta de Liverpool, de mi hermano, también tenéis la review por el canal. Virgil van Dijk, el mejor central del mundo actualmente y uno de los mejores de la historia, yo creo. Este central lo tiene todo, es alto, va bien al corte, es rápido, evidentemente va bien de cabeza, tiene cuerpo. El mejor central. Gené, si fuese un poquito más alto, no le podría competir. Iba a decir, ¿le podría competir? Me refiero, a nivel potencial, no actualmente. Pero no, creo que Virgil van Dijk, es que le saca años luz a los siguientes centrales. Y ojo al equipo que se nos está quedando. O sea, yo creo que, a ver quién pasa. Entre Virgil y Gené, a ver quién es más pesado. Es que si te vas de Gené, que él te va a intentar recuperar espacio por velocidad, vas a tener enfrente a esta muralla. Difícil. Y si no, Roberto Carlos, te partirá una pizzerna. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa el lateral derecho, que creo que es un nombre que os va a sonar. En el lateral derecho, camiseta del PSG, número 32 a la espalda, Daniel Alves. El mejor lateral derecho que yo he visto, desde luego, y estaría ahí en los mejores laterales derechos de la historia. Si no recuerdo mal, disculpadme los comentarios y me coco, creo que es el futbolista que más títulos tiene. ¿Me suena? O, desde luego, de los que más títulos tiene. O sea, es una bestialidad todo lo que ha ganado Daniel Alves en el Sevilla, en el Barça, en el PSG. No sé, ahora que se ha ido a Brasil, la Juve. Es espectacular Daniel Alves, tío. Y bueno, es que Iker Casillas, Roberto Carlos y Daniel Alves y los laterales. Gené, que es el más flojito. Y Van Dijk, Van Dijk de central. Dios, madre mía. O sea, de momento, equipazo. Y ahora sí os tengo que decir que en el centro del campo flojeamos un montón. Prácticamente no tengo jugadores potentes en el centro del campo. Pero bueno, va a haber muchísima magia y la parte de arriba va a ser top. Vale, una de mis últimas incorporaciones. Tenéis la review en el canal que la hice hace muy, muy poquito. Equipación del Valladolid, equipación de Ben Arfa. Que sí, que no está a la altura, evidentemente, de los nombres que hemos dicho antes. Pero no tengo muchos medios centros. Es verdad que Ben Arfa también puede jugar un poquito segundo punta, extremo tal. Pero bueno, como me faltan centrocampistas, que es lo que menos tengo, he tenido que colocar a Ben Arfa. Y creo que, a ver, vais a ver que es un centro del campo muy, muy ofensivo. Que poca gente haría labores defensivas. Pero bueno, Ben Arfa estaría bien para mover la pelota. Y además acompañaría perfectamente al medio centro. Yo creo que Ben Arfa sería el interior izquierdo. Metería más de medio centro al que os voy a decir ahora. Y de interior derecho al que os voy a decir ahora después. Pese a que tiene alma de media punta, yo creo. Porque a mí me gusta más de media punta. Creo que Daniel Ceballos haría un buen papel como interior. Sacando la pelota jugada, recibiendo pases de eso. De Gené, de Van Dijk. Encontrando los laterales largos que vamos a tener. Y creo que Ceballos, en esa posición de medio centro, creo que puede ocupar un buen papel. Tendría a Ben Arfa a su izquierda, a su derecha. El futbolista, que ahora os voy a decir. Pero eso creo. Creo que Ceballos está bien. O sea, no está al nivel de lo que estamos hablando. Creo que es una promesa que se ha estancado un poquito y que puede haber dado mucho más. Pero cuando ha estado a su máximo nivel, creo que sí ha sido un jugador muy a tener en cuenta. Y ya, por cierto decirlo, esta equipación del Arsenal me flipa. O sea, me encanta. Versión jugador. Esa de mis camisetas favoritas, ya lo sabéis. Y bueno, pues le tengo mucho cariño. Y a Ceballos no le tengo tanto cariño. Pero no se hace el apaño para jugar, como digo, de medio centro. Y como nos faltaba calidad y juventud con Ceballos, vamos a meter también a Zaniolo. A Zaniolo seguimos metiendo calidad, seguimos metiendo técnica. Nos falta un favorista un poquito más destructor. Pero bueno, en futuros vídeos seguro que acaba viniendo. Equipación de la Roma, por cierto, que está brutal. También la tenéis por el canal. Fue de las primeras camisetas que me compré este año. Con el cuello y las pretinas. Es que a veces, os lo digo mil veces, con aprovechar el cuello y las pretinas te queda un camisetón. Es muy básica. En cuanto al color granate no tiene nada más. Pero con esto a mí me tiene ganado. Y evidentemente Zaniolo con el número 22, una promesa del fútbol italiano. Esperemos que la rompa. Que dentro de 10 años pueda ver este vídeo. Y que diga, joder, en ese momento Zaniolo no era top top. Pero ahora está a la altura de los que hay en el 11. Que desde luego menú 11 se nos está quedando. Y ahora viene a lo mejor. Vale, vamos a ir de menos a más. Aunque solo estés unos cracks. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. Y es el señor... Para los que no hayáis visto mi canal, pensaréis que está Neymar. Pero no. Está Mbappé. No tengo equipación de Neymar. Si tuviese equipación de Neymar, hubiese metido a Neymar. Pero Mbappé también creo que es top. O sea, creo que es top. Además que la camiseta Air Jordan, que también tenéis en el canal, por cierto, del PSG, es brutal. O sea, también estuvo a puntito de colarse en mi colección de top 10 camisetas. Porque está muy, muy bien. Y evidentemente Mbappé es una bestia. O sea, ya tiene su Copa del Mundo. Es verdad que todavía le falta ganar una Champions. Pero bueno, en ese Mónaco que llegó a semifinales fue brutal. Un futbolista que a nivel de espacios... Es que casi lo podemos comparar con Ronaldo Nazario. O sea, sé que es difícil porque Ronaldo es muy bueno. Pero Mbappé tiene esa potencia. Tiene esa agilidad. Tiene ese desborde. Es verdad que no es tan regateador quizá. Pero sí que la potencia, vamos, a mí me recuerda a él. Y vamos a ver en el futuro qué pasa con Mbappé. Yo creo que va a ganar el Balón de Oro antes o después. Más después que antes, evidentemente. Y que Neymar todavía está un paso por encima de Mbappé. Pero aún así, es un extremo izquierdo que, ojo, ojo, ojo. Mbappé, Roberto Carlos, por la banda izquierda. Vamos a destrozar a las defensas. El mejor rematador de todos los tiempos, en mi opinión. Y además de muchísimas otras cosas. Cristiano Ronaldo de delantero. Con el número 7. Liderando esa punta de ataque. Todo lo que centre Roberto Carlos. Todo lo que Mbappé le dé. Ronaldo lo va a rematar dentro del área. Un futbolista ambicioso. Me encanta la ambición que tiene Ronaldo. Y siempre quiere superarse. Y me flipa. Me flipa como futbolista. O sea, de verdad. Que es compromiso. Es trabajo. Competitividad. A veces demasiado ego. Pero bueno. Delantero que no me podéis negar. Que es de los mejores del mundo. De los mejores de la historia. Y la camiseta de la Juve. Por cierto, versión jugador. También está muy, muy bien. Me gustan mucho las versiones jugadores. Y creo que queda muy, muy bonita. Y como digo. Ronaldo va a liderar nuestra delantera. Mbappé en la izquierda. Ronaldo delantero. Y en la derecha. El que para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos. El mejor futbolista de la historia. Para muchos será Maradona. Para muchos será Pelé. Algunos dirán Di Stefano. Pero para mí, don Leo Messi es el mejor futbolista de la historia. Es cierto que esta camiseta no es la mejor que tengo. Pero está Leo Messi. Y con esto no vale. Leo Messi en el sector derecho para desbordar. Para reventar. Que se venga siquiera al centro del campo. O sea, no necesitamos tampoco muchos futbolistas creativos en el centro del campo. O sea, yo sé que Ben Arfa, Ceballos, Zanielo lo pueden hacer bien. Pero Leo Messi va a bajar. Papi ya la pelota. Y con su ciudad va a encontrar al futbolista que esté en el lado débil. Va a encontrar a Roberto Carlos. Va a encontrar a Mbappé. Va a encontrar a Ronaldo de cabeza. Madre mía. Madre mía. Qué equipo se nos queda. Es espectacular. Leo Messi. Como digo, la equipación no es de las más bonitas que tengo. No es versión jugador. Es una equipación que, bueno, no está mal. El escudo está un poquito así. Es bastante tocha. También la tenéis por el canal. Pero bueno, como digo, con Leo Messi, con Leo Messi, nos vale. Es que nos vale. Nos vale perfectamente. Así como chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo esta idea. Como digo, tengo muchísimos futbolistas más que enseñar. De hecho, voy a pensar en hacer un banquillo en este vídeo. Pero digo, ¿para qué voy a hacer un banquillo? Si puedo hacer un equipo completamente nuevo. Si veo muchos likes y veo que os mola esto, pues ya sabéis que lo voy a hacer la semana que viene o la siguiente. O cuando vosotros me pidáis. Y nada, que sabes que puedes seguirme en mi Instagram, JuanDansysYT. Sé que te lo dejo por aquí para que me sigas y que veas también futitos que suba allí. Aviso cuando hago directo. Echarlo contigo de una manera más relajada, más distendida. Y creo que está bastante bien. Me puedes consultar todo lo que quieras. Y además te digo que si le das aquí, te puedes suscribir al canal de una manera totalmente gratis. Y aquí debajo puedes ver el vídeo que te haya dejado recomendado. Que seguramente sea la review del Liverpool. Porque Van Dijk, yo creo, Van Dijk, como lo voy a pronunciar, creo que puede ser el capitán de este equipo. La respuesta a la pregunta del otro día era el número 32. Como habéis visto en este vídeo, ese es el número que Daniel Ves llevó. Y ahora me tienes que dejar en los comentarios qué número llevó más veces Peu Guardiola. Y mañana en el siguiente vídeo te lo contesto. Gracias por ver este. Y mañana, como digo, te veo en un próximo vídeo. Adiós.